Nada es como antes, ahora todo es diferente Me ha costado batallarle y ahorita que andamos Como quien dice ya la pegamos yo Y sigo pa' delante, pues nomas miro pa' enfrente Decidimos invertirle y aquí le seguimos De mis padres sigo su camino, voy a cortar el hilo Pa' llevármela tranquilo, solo así me despabilo y me pongo en acción Pa' ser verdad es como me manejo yo No hubo de otra y por Minnesota donde nací Pero en la maleta me miraron de morrillo y morrillo estoy Y aquí venimos con más viada que nunca Y así suena el triángulo dorado viejo Vivo en el presente y lo que diga la gente Sobra pues me hace más fuerza y bien sigo mi camino Y a mi primo que se ha adelantado yo Recuerdo seguido, mi familia no lo olvido Los consejos de ese niño que en mi mente los llevo Sigo siendo el mismo morro que salió Del barrio no hay duda, Los Ángeles fue mi cuna Y como mi madre ninguna la mejor motivación Pa' seguir por donde me navego yo Que de la mente no se me borre y así me apodan Toco descanso, ya lo amerita Yo aquí le llego en el mustang son Toco descanso, ya lo amerita Toco descanso, ya lo que suba Toco descanso, ya lo que suba